...completas, buenas tardes compañeras regidoras, integrantes de la Comisión de Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, agradezco su presencia de cada uno de ustedes, así como a las y los titulares, Rafael Mendoza, Director de Servicios Médicos Municipales, gracias Rafa. Doctora Consuelo Medrano, Jefe de la Unidad Médica Sur, gracias doctora. Doctor Jesús Guadalupe Polmontión, Jefe de la Unidad Médica Poniente, gracias doctor. Doctor Juan Daniel Torres, Jefe de la Unidad Médica Norte, gracias por acompañarnos. Licenciada Lupita Medrano, Directora de Participación Ciudadana, gracias Lupita por acompañarnos. Y Vidal Sustadita, Director de Delegaciones y Agencias, gracias director. Gracias por atender la invitación, para acompañarnos en esta sesión, en la cual trataremos temas importantes en la Agenda de Salud para las y los tonaltecas. De igual manera, saludo con gusto a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad a los artículos 58 y 73 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 13 horas con 11 minutos de este viernes 22 de noviembre del 2024, damos inicio a la segunda sesión ordinaria de esta comisión, misma que se realiza en la Sala Adjunta del Salón de los Tonaltecas Ilustres. En cumplimiento al primer punto del orden del día y para efecto de verificar el correo ilegal, le solicito a la secretaria que nombre lista y registre la asistencia. Buenas tardes, como lo indica la regidora presidenta. Nombró lista. Regidora presidenta Laura Liliano Lea Frías. Presente. Regidora vocal María de Jesús Macías Díaz. Presente. Regidora vocal Berta Patricia Figueroa Ramírez. Regidora vocal Dulce Yunuel García Venegas. Presente. Regidora presidenta, se da cuenta del oficio SRB-PFR-031-2024, signado por la regidora Berta Patricia Figueroa Ramírez, mediante el cual solicita que se le justifique su inasistencia por cuestiones y agenda en el interés a su cargo. Se somete a su consideración, regidora, si el que se justifique la inasistencia a la regidora y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse, por favor, de manifestarle y levantarle su mano. Regidora presidenta, la justificación de inasistencia de la regidora ha sido aprobada. En consecuencia, hago de su conocimiento que al estar tres de las cuatro regidoras que conforman esta comisión, se cuenta con la mayoría de las integrantes para sesionar. Gracias, secretaria. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se aclara la existencia de coro ilegal para sesionar, siendo válidos los trabajos que de esta sesión han hecho. Pasamos al siguiente punto, al orden del día. Como lo indica el señor presidente, en cumplimiento el segundo punto, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, siendo el siguiente. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del coro ilegal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y aprobación en su caso de la minuta de la sesión de instalación de la Comisión de Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, de fecha 15 de octubre de 2024. Punto número cuatro, lectura y trámite de las comunicaciones recibidas. Punto número cinco, presentación del plan de trabajo de la Comisión de Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene. Punto número seis, asuntos varios. Punto número siete, señalamiento de la próxima sesión, clausura y términos. Gracias, secretaria. Se somete a su consideración en orden del día y en votación económica les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo, levantamos su mano. Regidora Presidenta, le informa que el orden del día se va a aprobar. Gracias, secretaria. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Como le indica la regidora Presidenta, pasamos al tercer punto. Siento lectura y aprobación en su caso de la minuta de las sesiones de instalación de la Comisión de Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, de fecha 15 de octubre de 2024. Se somete a su consideración, regidoras, el que se omite a la lectura de la minuta de la sesión de instalación de la Comisión de Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, de fecha 15 de octubre de 2024, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones. Por lo que, pongo a su consideración el que se apruebe su contenido y en votación económica les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo, levantamos su mano. ¿En el acta? Sí, para la... Entonces, si están de acuerdo, por favor de manifestarlo, levantamos su mano. Regidora Presidenta, le informo que el contenido de la minuta ha sido aprobado. Gracias, Secretaria. Continuamos con el orden del día. Como le indica la regidora Presidenta, el cuarto punto es lectura y crónica de las comunicaciones recibidas. Gracias, Secretaria. Comentarles que enviamos un oficio a la Secretaría General solicitando los asuntos pendientes de esta comisión y para dar cuenta de ello, lo solicito a la Secretaría Técnica. Tenga bien informada al respecto, por favor. Como le instruye la regidora Presidenta, doy cuenta del oficio de Secretaría General diagonal 033, diagonal 2024, asignado por la maestra Celisabel Gauna Ruiz de León, mediante el cual informa de la existencia de dos turnos a comisión sin dictaminar. 1. El acuerdo de ayuntamiento número 230 de la novena sesión ordinaria de ayuntamiento presentado por su persona relativo a la aprobación de la celebración y, en consecuente, suscripción de un convenio de colaboración a título gratuito con la Asociación Civil Central Mexicana de Servicios General de Alcohólicos Anónimos a fin de que las y los tonaltecas víctimas del alcoholismo cuenten con una opción de lucha y solución a su adicción. 2. Acuerdo de ayuntamiento número 1149 de la 35ª sesión ordinaria de ayuntamiento presentado por la regidora Guadalupe Villasenar Fonseca relativo a crear un programa multidisciplinario y permanente en las delegaciones y agencias del municipio, en el cual se dote de atención psicológica, jurídica y nutricional a los ciudadanos de las diferentes colonias del municipio. Gracias, secretaria. Bueno, hago de su conocimiento, regidora, que les compartimos estos, acuerdos por correo electrónico para su conocimiento. Me gustaría comentarles en la particular de cada uno de ellos. En el acuerdo 230, les comento que fue una iniciativa presentada por una servidora, desafortunadamente por el tiempo no puedo ser dictaminada. Y, bueno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 del reglamento para funcionamiento interno de las sesiones, no es posible dictaminarlo. Sin embargo, les comento que próximamente lo estaré presentando nuevamente para que podamos estudiarlo, analizarlo y si así lo consideran poderlo dictaminar. Y en el acuerdo número 1149, este sí cuenta con la circunstancia idónea para ser estudiado y dictaminado, ya que el tiempo es favorable para hacerlo y se ha considerado una posibilidad para llevarlo a cabo. Y en ese sentido es que invitamos al director de delegaciones y agencias. Les platico que la esencia de esta iniciativa es la creación de un programa multidisciplinario y permanente en las delegaciones y agencias del municipio para dotar de atención psicológica, jurídica y nutricional a las y los ciudadanos de las diferentes colonias del municipio. Para abonarle al estudio, se ha considerado, esto ya es por cuenta de la comisión, que se podría realizar mediante prestadores de servicio, haciendo un convenio con algunas de las universidades que tenemos aquí en Tonalá, con estos perfiles. Sabemos que no todas las delegaciones y agencias cuentan con el espacio idóneo para llevar a cabo estos servicios. Y bueno, es aquí donde necesitamos la opinión del director Pidal Sustarita para que él desde su experiencia y desde su conocimiento nos pueda abonar y si todos están de acuerdo, pues le damos el uso de la voz al director. Muchas gracias, regidora. La única manera que podemos hacer es llevando tordos a una banda de aulas o lugares donde puedan estar los médicos. Entonces, ¿esos tordos quién los proporcionaría? Bueno, la idea es que no se preste como a un, que pueda ser un servicio permanente en las delegaciones y agencias. La idea es buscar en donde tengamos un espacio en el que podamos, porque la verdad es que sí se nos complicaría mucho el estar haciendo el movimiento con la logística de tordos, de sillas, de mobiliario. Entonces, lo que se busca con esta propuesta es que sea un espacio fijo y que sea nada más en las delegaciones en donde pudiéramos considerar un espacio para que pudieran estar los prestadores de servicio otorgando este servicio a la ciudad de México. Yo posteriormente le pasaría una relación de las delegaciones donde no se ocupa ningún tipo de material, moviliano. Y donde pudieran tener, a lo mejor serían dos, tres personas que pudieran prestar ese servicio. Y bueno, ya una vez que tengamos bien definido, pues ya nos apoyaremos de la directora de participación ciudadana, del director de servicios médicos, para de esta forma poder elaborar un proyecto integral. Muy bien, yo me comprometo a pasarle ese arreglo. Muchas gracias, director. Bueno, pues si lo tienen a bien, con lo aquí vertido, les proponemos que podamos elaborar desde la comisión un proyecto de dictamen para que en la próxima sesión estará tiempo de dictaminarlo. Y bueno, si nos pueden hacer llegar, si tienen ustedes alguna propuesta que pueda abonar a esta iniciativa, pues con gusto recibimos sus observaciones, sus comentarios, y ya nosotros con el compromiso de elaborar una propuesta de dictamen para que pueda ser dictamen. Yo nada más a la verdad, presidenta, creo que sí, bueno, primero felicitarte, es algo necesario en todas las zonas del municipio, pero creo que el tema de la salud pues sí es bien delicado, que no se vaya a dar un mal diagnóstico o demás, que sí tengan, me imagino que lo tienes ya contemplado, pero que sí tengan como bien delimitado en qué temas sí se pueden meter practicantes y en qué temas tal vez sí necesitan el acompañamiento de alguien profesional. Pongo un ejemplo, el tema de salud mental, de repente son casos que es muy, muy, muy delicado en cómo se puede reaccionar ante situaciones que viven, sobre todo en zonas que están pues marginadas y que se enfrentan a una violencia constante. Entonces, pues solo que lo tuviéramos mucho en cuenta y que si existieran los candados necesarios para que en los casos que sean necesarios, sí haya algún acompañamiento más integral. Claro, sí, de acuerdo, regidora. Incluso la intención, bueno, aquí en lo que propone la regidora Lupita, es que sea únicamente atención psicológica, jurídica y nutricional. Entonces, a lo mejor pudiera ser para captarlos y vincularlos al hacer a lo mejor al DIF, al Instituto de la Mujer, en donde haya psicólogos y psicólogas de tiempo completo y a partir de ahí ya les puedan otorgar un seguimiento. De hecho, ahí en la unidad médica poniente tenemos uno y en la unidad médica norte tenemos otra, psicología. Gracias, director. Pues a lo mejor pudiera servir para únicamente captarlos y de ahí poder derivarlos a las distintas instituciones. De acuerdo. Continuamos con el orden de la ley. Gracias, secretaria. De igual manera se le circuló el plan de trabajo de esta comisión y quisiera comentarles que este plan de trabajo es pensado desde nuestra competencia como regidoras, dejando las acciones ejecutivas para las dependencias que aquí nos acompañan e instancias que están facultadas para hacerlo. Asimismo, tiene como principal objetivo hacer que Tonola repunte como un municipio de prevención, ya que esta es la herramienta para decretar los índices estadísticos de enfermedades de distinta índole. Asimismo, puede ayudar a impulsar políticas públicas que generen que los servicios de salud sean más eficientes, eficaces. Sabemos que como comisión debemos brindar el apoyo a la dirección de servicios médicos y a las unidades de salud. Y ahora, previa a la discusión, y en su caso aprobación del plan de trabajo, me gustaría que los titulares de servicios médicos nos pudieran compartir el estatus de sus unidades, sus proyecciones, para, si es necesario, adecuar el plan de trabajo, lo pudiéramos tomar en cuenta para la aprobación. Si es así, entonces, deseamos el uso de la voz. Rafa, a ti, a los jefes de tus unidades. A lo que se refiere, en el estatus físico de las unidades, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, estamos abastecidos totalmente. Las instalaciones están funcionando de manera adecuada. Si ustedes saben, en la unidad médica, por ejemplo, tenemos unas instalaciones totalmente nuevas, equipo totalmente nuevo. En el caso de la unidad médica sur, pues se está reabasteciendo, inclusive por indicaciones del presidente, ahorita se está haciendo una reestructuración en el sistema eléctrico, en el sistema hidráulico y en algunos otros aspectos. En el caso de la unidad norte, la acaban de repintar, está totalmente remozada, podríamos decir, o sea, tenemos lo necesario. En caso de una necesidad, por ejemplo, de una bomba de infusión o de algún equipo especializado, tenemos una reserva en la poniente para en caso de que se descomponga uno, nosotros lo facilitamos a cualquier una de las otras unidades. En ese sentido, no hay ningún problema. En el caso de lo que se refiere a insumos médicos y medicamentos, pues estamos totalmente abastecidos. Hasta ahorita, desde los tres años anteriores, nunca ha habido ningún problema. No se ha escatimado absolutamente nada. Tenemos todo lo necesario. ¿Pudiéramos reforzar en alguna cuestión? Reforzarnos probablemente sería en los sueros, en Tielacra. ¿En qué otra cosa podríamos reforzarnos que nos haga falta? Bueno, tal vez podremos apoyar un poco en el tema de difusión, por medio ya sea de participación de un ciudadano, de delegaciones, urgencias, incluso redes sociales, porque dentro de la estadística que nosotros manejamos en servicios médicos, aproximadamente el 30% del total de pacientes que vemos, son urgencias que usualmente son prevenibles. ¿Cuáles son estas urgencias? Heridas en niños, fracturas en niños, luxaciones en niños, ingesta involuntaria de cloros, sosa cáustica, demás. Entonces, hacer este vínculo para poder nosotros disminuir la incidencia, porque en realidad, aunque son accidentes, pueden llegar a ser prevenibles dando esta información a la población en general. Que fuera alguna de las cosas que podremos, tal vez, reforzar un poco. Como institución, como bien lo menciona mi director, tenemos lo necesario para dar la respuesta a la consecuencia de esto. Sin embargo, la idea precisamente es evitarlo y de esta manera disminuir la incidencia. Entonces, esa tal vez sería una área de una acción a reforzar. Otra cosa en lo que se podría reforzar es precisamente la existencia de muchos indigentes dentro del municipio. La indigencia nos está causando muchos problemas, porque llega regularmente, por ejemplo, como el caso que tenemos ahorita, un NN. No tenemos datos de esa persona, tiene 40 años de edad, lo tenemos aproximadamente hace dos meses y para derivarlo, pues es muy difícil, porque no hay nombre, no hay datos. Entonces, yo creo que algo que se podría hacer es tratar de evitar esa indigencia, a lo mejor canalizándolos a alguna otra área antes de que lleguen a tener un problema ya de salud. Un protocolo de actuación previa, precisamente, que nos lleguen a las unidades, que es lo que nos ha causado mucho problema, sobre todo económico. ¿Por qué? Porque si es un NN, llega el momento en que se le suministran medicamentos, 40, 50 mil pesos y no hay que imponerse. Entonces, simplemente, una vez que se repone de los problemas que traen, se va a la calle otra vez, pero volvería otra vez a caer. Es recurrente. Es recurrente. Bien, de acuerdo. ¿Ambulancias están completas? Sí, de hecho, quiero hacer una aclaración. Las ambulancias no dependen de servicios médicos. Sí, sí, sí. Dependen de la coordinación. Yo considero que estamos completas e inclusive podemos pensar en que tenemos de más. Lo que no hay es personal para montar esas ambulancias. Eso iba, porque sé perfectamente que no depende directamente de salud, pero como ustedes son los respondientes, pues me imagino que tienen como un estándar de saber qué tanta respuesta, el tiempo de respuesta que tienen y demás. Y sobre todo es personal, porque creo que, pues, yo mis respetos, sé que muchos del equipo se avientan horas maratónicas y siguen dándolo todo. Entonces, creo que si ustedes que lo tienen, ajá, si ustedes que están cercanos a esos temas pudieran externarlo, pues sería interesante que lo tomáramos en cuenta. ¿Qué es eso? Los tiempos de respuesta aproximadamente en el municipio son de 10 minutos posterior al llamado del servicio, lo de 11. Aproximadamente tiempo de arribo a diferentes unidades son de 10 minutos promedio. El tiempo de atención dentro de las unidades dependiendo del tipo de urgencia es lo que varía, pero generalmente siendo ambulancia es atención inmediata por parte de los operativos de la unidad. Hay otra cosa que podríamos tratar, si quiero comentarlo algo, alguien de ustedes sobre el triage, que muchas veces hay mucha gente que asista a las unidades de servicios médicos en Luzgado y pues van con la urgencia y realmente no saben qué es lo que ocurre realmente dentro de las instalaciones. ¿Quieres comentarlo? De ocasiones que llegan gentes con una urgencia supuestamente sentida para ellos, pero no están con respecto a lo que ocurre dentro de las unidades. Bueno, les comento, lo que sucede es que nosotros al ser una unidad de urgencias en primer nivel de atención, muchas veces pasa o sucede que recibimos comentarios respecto al retardo en la atención. De igual manera podríamos socializar con la población en redes sociales cómo es esta valoración que nosotros hacemos para dar prioridades en la atención. Esta valoración se llama TESH de tal forma que nos dice si la atención que llegan a solicitar necesita atención inmediata. Mediata que puede ser un tiempo de espera entre una a tres horas y las que se pueden ver hasta posterior a cuatro horas. Entonces, valdría la pena que lo socializáramos con la población de tal manera que ellos tengan un poco de tolerancia en ese sentido. Porque a veces sucede que nosotros estamos atendiendo a una urgencia roja, que es un paciente con presa jubícola en el que su vida está en riesgo en ese momento. Es algo que estamos resolviendo, pero en ese momento afuera en sala de espera hay un niño con un medio del cráneo o hay un adulto que tiene dolor abdominal. Entonces la gente empieza a atender esta recurrencia de decir es que no me quieren atender, es que se está tardando. Y aunque el personal que está en la admisión o en trabajo social hace de su conocimiento que en ese momento tenemos una urgencia de primera, debemos de darle prioridad. Si la ciudadanía suele ser recurrentemente pues incluso ha llegado a ser hasta agresiva y grosera. Entonces ese es como un tema que nosotros citan, padecemos recurrentemente, creo que viene de esta desinformación en el sentido de generar conciencia de qué es lo que se debe de atender primero, qué después y qué al final. Y derivado de esta situación, de esta misma situación hay ocasiones en que llega a oídos del presidente. Entonces si llega a oídos del presidente para nosotros es un problema porque se dice que no estamos atendiendo pero no es la realidad. Sí estamos atendiendo pero tenemos prioridades. Exacto. Están atendiendo las prioridades. Sí. Bien, de acuerdo. Creo que ahí pudiera apoyarnos mucho también, Lupita, desde la participación general y que ahorita más adelante vamos a... Podemos socializar horarios de consulta externa, socializar el diagrama de tres que son unos colorcitos y ahí viene el tiempo de espera para cada tipo de ofensa y socializarlo. junto con los domicilios de las unidades y los horarios a lo mejor de consulta más preventivos. A lo mejor también hacer una campaña de difusión en redes sociales, también quizás eso pudiera apoyarnos. Si ustedes nos comparten la información, nosotros con gusto pudiéramos diseñarlo y dar la difusión en nuestras redes personales y en las redes institucionales también. Inclusive, si me lo permites regidora, ahorita traemos en el plan de trabajo, yo presido la comisión de gobierno digital y con Iván estamos generando una calendarización para que las redes del ayuntamiento estén dando difusión tanto a lo que se hace en el Instituto de la Mujer como a lo que se hace en el área de salud y demás. Si te pudieran presentar el proyecto, no sé si vincularlo como una acción en conjunta de esta comisión y la otra o tú nos das la información necesaria y lo metemos dentro de la calendarización que ya tienen las redes sociales. Ay, de acuerdo. Creo que eso pudiera apoyarnos mucho. Si ustedes nos comparten la información, nosotros nos comprometemos a crear la campaña y que la refuidora Duche nos ayude a que se calendarice por medio de la dirección de digitalización. Y, bueno, en cuanto al plan de trabajo, no sé si alguien tuviera alguna otra... Déjame pasar que esta información requiera. Sí, sí, me permite la palabra. Esta es información fresca, es del mes de octubre, de las tres unidades, las atenciones que hemos dado en la unidad médica sur. ¿Es como un tipo de informe de las unidades? Ah, de acuerdo. Muchas gracias, directora. ¿Qué quieren? Pásale eso. Si gustan, ¿quieren que les saqué copias o las...? No, esas son copias para ellos. Ah, pero si quieren las dos unidades. Es una copia para cada una. Gracias, gracias, directora. Muchas gracias. Miren, yo les voy a comentar que tengo una propuesta para tan de trabajo en nuestra unidad de salud. Adelante, regidora. Revisar, número uno, revisar y analizar los proyectos y programas anuales de trabajo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. Dos, atentar visitas a las unidades médicas dependientes de la Dirección de Servicios Médicos Municipales a efecto de conocer, dictaminar la atención, su funcionamiento, problemáticas y necesidades. Solicitar a la Dirección de Servicios Médicos Municipales copias simples de los contratos de concesión de los servicios de laboratorio y rayos X para su análisis y revisión, así como las correspondientes estadísticas. Modernización de los procesos administrativos internos de la Dirección de Servicios Médicos Municipales a través de la implementación de un sistema que permita su agilización, amplificación y mejora del control administrativo de inventarios, de entradas y salidas de material y medicamentos, así como facilitar la captura de la información que se genera en las diferentes áreas y manejo de las estadísticas de servicios. Cinco, implementar las acciones necesarias para poder apoyar a las personas con alguna discapacidad y de la tercera edad, con algún descuento o exención de pago por la utilización de los servicios médicos municipales, así como de aquellas personas vulnerables que no le tengan la posibilidad de realizar dichos pagos. Eso es todo. De acuerdo, gracias, regidora. Bueno, gracias al director, a los jefes, a las jefas. ¿Tienen alguna participación, directora? Todos esos puntos se realizan. Sí, nada más comentarle, bueno, regidora, que, bueno, algunos de los puntos que hay son ejecutivos. Eso a nosotros no nos corresponde como regidoras, les corresponde a quienes se juntan, en este caso a los directores, a los jefes, a los directores que nos acompañan, pero con gusto podemos adecuarlo para estar dentro, para que queden dentro del plan de trabajo. Así es, para mejorar, con gusto. Adelante, director. Un comentario nada más con respecto a la subrogación de rayos X y laboratorio. Hay un contrato que no tiene jurídico y lo tiene la sindicatura. En el caso del RPBI también. Y en el caso de Infra, que es el que nos suministra el oxígeno, también existe un contrato vigente. Gracias, director. Sí, podemos hacer la solicitud e integrar en el plan de trabajo siempre y cuando no sean acciones ejecutivas que no nos corresponden, que no sean de suena a las facultades como regidoras. Claro que sí. Bueno, agradecerles, director, que haces, regidoras, por sus participaciones. Y no habiendo más comentarios, someto a su consideración el plan de trabajo de esta comisión para el periodo constitucional 2024-2027, con las adecuaciones aquí vertidas. Tomaremos en cuenta todas sus observaciones, la propuesta de la regidora. Y en votación económica les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora Presidenta, le informo que el plan de trabajo ha sido aprobado. Gracias, secretaria. Continuamos con el sexto punto de la orden del día. Como le indica la regidora Presidenta, es asuntos varios. Bueno, asuntos varios. Preguntarles si alguien de ustedes tiene algún asunto vario que mencionar. Yo nada más le pediría que para ser el programista de la atención en las relegaciones, tenemos otros programas que se están llevando a cabo, como Karate, como etcétera, etcétera. Entonces, ponernos de acuerdo a ver qué fechas y para elaborar bien un programita y cuáramas inspiradas las relegaciones. Claro que sí, director. Con gusto. Con gusto lo consideramos. Y antes de elaborar la propuesta del dictamen, nos ponemos en contacto con usted para analizarlo, estudiarlo y presentarles la propuesta a las regidoras. Claro que sí, con gusto, director. Yo tengo algunos asuntos varios. Bueno, primero, darles cuenta a las regidoras que el pasado miércoles 20 de noviembre se llevó a cabo la instalación del Comité Municipal de Salud, en donde forman parte los jefes, el director, la directora, el director también que aquí nos acompaña, a quienes nuevamente les agradezco el compromiso que asumieron para trabajar en esta agenda que nos une. Y bueno, me gustaría que estuvieran enteradas de este comité. Vamos a estar sesionando cada tres meses hoy en día. Cada tres meses. Este comité está integrado por colaboradores de la jurisdicción 11. nos acompañó también el director de la clínica 93 de Limes. Por una parte también se sumó al comité el director del Sanatorio Santo Santiago y pues gran parte de las directoras y directores de aquí del municipio de Tornado. Entonces quería darles cuenta para que estuvieran enteradas. Y también, bueno, quisimos invitar a la directora Lupita porque es parte del comité y pues porque también tiene una gran experiencia en temas de salud. La meta que tenemos también desde la comisión es que la participación ciudadana se vuelva una herramienta fundamental. Ya vimos que parte de las peticiones que nos hacen pues tienen que ver con temas de difusión, de socialización. sabemos que en ti tenemos una gran aliada, Lupita, que eres una mujer muy comprometida y pues que vamos a estar pues molestándote, por así decirlo, pero pues que no vamos a, nuestra intención es que trabajemos juntas y que nos apoyes también con toda la experiencia, la gran experiencia que tienes en temas de salud. Sí, comentarles, primero agradecerles la inclusión a esta comisión que yo creo que si bien todas son importantes, yo les digo que en servicios médicos aprendí que más que importante es la vida, más importante es cómo vivimos la vida en el término de salud. Y la verdad sí, pues muchos, muchos años de estar en esta unidad médica, nueve años y la verdad coincido con lo que comenta el director de servicios médicos, de repente nos rebastan muchas circunstancias, pero yo creo que hemos estado avanzando y yo creo que hemos estado avanzando para bien. Agradecerles y decirles que la dirección de participación ciudadana que Guadalupe Medrano-Lemos está comprometida con el municipio de Torero, con cada uno de los que aquí habitan, por el espacio que nos están dando, por la confianza que nos están dando, y en lo que yo les puedo ayudar, lo hago con mucho gusto. Primero, porque me nace, porque lo hago de corazón, y luego pues porque me pagan para hacerlo y no me hacen un chavo. Estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias por tu apoyo y por todo tu compromiso. Y gracias por acompañarnos. Y bueno, finalmente mencionarles que el primero de diciembre es el Día Mundial del SIDA, una enfermedad que ha cambiado el mundo, que sigue siendo motivo de muchos prejuicios todavía. Decirle a la ciudadanía que el personal de servicios médicos municipales se ocupa en capacitarse para la aplicación de pruebas rápidas, que no están solos y que si alguien tiene alguna sospecha, algún temor de contagio, se acerquen a las unidades médicas para recibir la orientación adecuada con un trato amable, empático y digno. Y bueno, no habiendo más asuntos varios a tratar. Para antes, ¿puedo hacer un comentario? Adelante, directora. Entonces, si esta comisión pudiera ver la opción, ¿tenemos pediatras en las unidades médicas? No. Ojalá se pudiera tener contemplado. Yo creo que muchos tenemos familiares ya grandes y la verdad yo consideraría que sería un buen punto tener pediatras en las unidades médicas. Generalmente, todos los que hemos pedido a esto, sabemos que vamos con el pediatra y llevamos a nuestro trabajo. Con nuestros adultos, nosotros, en el cambio, merecen otra parte de este tipo de atención. ¿Eso es un trato? Una atención especializada. Claro, con gusto. Con gusto, directora. ¿Qué podría ser el caso que estuvieran en el DIP? ¿Qué es el trato directo? Desconozco si el DIP lo tiene, pero igual pudiéramos solicitar la información. No, que si es bueno eso, que la propuesta, la propuesta de lo quitar. Es bueno, porque inclusive hace falta que en cada cruzbebe haya un pensiólogo, un especialista. Eso sería una buena porque es muy importante. Al menos uno en cada unidad. Eso vale la pena comentar que tenemos que entender cuál es la estadificación en los servicios de salud. Nosotros, como servicios médicos municipales y cada jefatura de unidad, somos primer nivel de atención en urgencias médicas. Claramente, cuando va a un hospital de segundo nivel, ¿cuáles son hospitales de segundo nivel? El hospital Soquipa, el hospital General de Zapopan, el hospital Fonimenchaca, porque el hospital Civil y Antonio Alcalde es de tercer nivel, que es de subespecialidad. Hay que entender los escalones en la atención de salud. Un geriatra es un especialista, de tal forma que se vuelve un especialista que debe de estar en medio hospitalario. Nuestro presidente tuvo a bien apostar a la salud, va a apostar muy fuerte a la salud, que es un acerto muy grande, de tal manera que el hospitalito está básicamente listo. Entonces, dentro de, como unidades médicas de primer nivel, sería muy difícil agregar, incluso por el espacio, una atención de un especialista. Sin embargo, tengo entendido que dentro de las proyecciones, en el hospitalito, podría cumplir esa atención de las especialidades. En primera instancia, lo que se habló es cirugía general, anestesiología, pediatría, medicina interna. Entonces, podríamos apostar a que geriatría se agregara a esta parte. Al sí, obviamente hay una inversión de la pirámide poblacional, eso es claro. Ya hay mucho adulto mayor, de tal forma que sí se vuelve necesario poner atención en esta parte de la población. Como servicios médicos, tal vez lo que nosotros podríamos apostar, que de hecho es un tema que habíamos estado tratando con nuestro director general, porque viene el tema de elección de plazas para el servicio social. El cutón a la cuenta con una licenciatura, que si bien no cubre el aspecto médico en su totalidad, sí cubre aspectos muy importantes, sobre todo en el adulto mayor, porque, bueno, es un tema que me agrava mucho, pero el adulto mayor tiene una vertiente psicológica y social muy importante que determina los fenómenos médicos. Y eso sí valdría la pena mencionarlo, porque muchas veces en realidad los adultos mayores lo que están buscando es un acompañamiento. Porque, ¿qué es lo que sucede? Ya no están en una edad productiva, están solos, caen en depresión, empiezan a tener problemas con gástricos, de movilidad. Entonces, realmente el tratar a un adulto mayor es algo muy integral y me atrevo a decirles que en última instancia es una cosa médica. En primera instancia siempre tiene que ver mucho el factor psicológico y social. ¿Cómo podríamos nosotros, como servicios médicos en este momento, con la capacidad instalada que tenemos, cómo podríamos aportar? Precisamente lo que platicábamos en las solicitudes que nosotros hacemos de prestadores de servicio social es agregar a algún gerontólogo, que serían quienes podrían ayudarnos en esta parte. Nosotros, al ser como un primer nivel de atención, podríamos tener un gerontólogo que ve, sobre todo, aspectos psicológicos y sociales. Tienen un poco de aspecto médico, pero solo lo básico. Entonces, mientras entramos en funciones de tener la capacidad de poder tener una especialista como lo es un geriatra, podríamos suplir esta función de esta manera. Gracias. Gracias, doctora. Y también a lo mejor se me ocurre que para no rebasar, digo, si de por sí ya a lo mejor ya está rebasado en el tema del servicio que ustedes prestan, poderlo considerar dentro de la propuesta de las delegaciones y agencias a través de prestadores de servicios. Que también pudieran agregar gerontólogos en la propuesta y a lo mejor eso también pudiera ayudarnos a que no se rebase la atención si ustedes dan ayudas unidades. Sí, porque era lo que comentábamos hace unos momentos, que a nosotros nos sobrepasan el tema de las urgencias. Entonces, obviamente nosotros sabemos que también es una parte importante, pero nuestro principal objetivo, pues, es las urgencias inmediatas. Una educación social, ¿no?, de entender cuál es la función específica de su área y de los otros espacios. Por eso, también es importante que haya un internista, un especialista, un urgenciólogo, porque los casos ahí son de urgencia. Y yo que tengo entendido, no hay urgenciólogos en la unidad. Cuando se inició la Cruz Verde, me lo puse el presidente, había laboratorio, había especialista, un traumatólogo y un urgenciólogo. Uno nada más, pero sí lo había. ¿Qué pasa? Porque ahí son momentos como es el debido muerto. Un urgenciólogo sabe exactamente cómo tratar al paciente. Cuando no hay, no es lo mismo. Un doctor general aún es un urgenciólogo. Eso era lo que a mí me gustaría que sí lo hubieran. Aunque bueno, estaría en cada turno. O uno a la mañana, o otro a la noche, qué sé yo, cómo se pudiera solucionar esto. Pero sí es muy necesario, te lo digo porque yo sé la problemática de ahí. He visto todos los problemas de las necesidades y todo lo que conviene, todo esto. Se podrían evitar muchas muertes. Aparte de que a veces no se pueden trasladar al hospital civil porque duran días, nadie se mueve. Y que no dan el traslado. Y sin embargo, el urgenciólogo ahí sabe cómo tratarlos. Podría la pena hacer mención que un médico general tiene la capacidad de respuesta para dar atención de urgencias en primer nivel, que es lo que nosotros manejamos. Como médicos generales, nosotros estamos obligados a tener certificaciones en ACLS y ATLS que son los que te revivan. Sí, o sea, nosotros tenemos que tener esa formación de tal forma que nosotros podemos dar respuesta a las urgencias que pongan en ese momento en peligro de la vida. Muchos de los médicos que tenemos dentro de la plantilla del personal cuentan con adiestramientos en urgencias médico-quirúrgicas que les permiten poder dar la atención respecto al punto que usted está mencionando también de la aceptación en hospitales de segundo y tercer nivel. Y también comentarles que no es algo que dependa de nosotros, incluso no solo de nosotros, incluso me atrevería a decir que en temas ejecutivos más altos tampoco es una competencia porque el organismo que lo regula es un organismo muy ajeno a las municipalidades. De tal forma que se vuelve un problema complejo el poder nosotros movilizar pacientes que nosotros ya resolvimos la urgencia, nosotros ya les salvamos la vida, pero lo que sigue o el manejo que sigue, que si viene por especialista o tiene que ser dado irremediablemente por un especialista, nosotros presentamos a los pacientes a este organismo llamado Sano y ellos son quienes nos podrían otorgar un lugar. De tal manera que siempre hay un candado ahí que nos bloquea un poco el tema de que los pacientes puedan terminar su atención. Pero sí es importante mencionar que no es de nuestra competencia, no depende de nosotros, nosotros de cierta forma hacemos lo que podemos con los recursos que contamos, de tal forma que hemos tenido incluso pacientes que requerían manejo por especialista, no los aceptan, resuelven con nosotros y los egresamos. Entonces, no es la forma idónea, pero es una manera de no dejar a la población en estado de vulnerabilidad. Ahorita tenemos un caso precisamente de una persona en situación de calle, que era lo que comentaba mi director, y ese paciente se vuelve una situación compleja, claramente, y porque no hay quien responda por él o una red de apoyo familiar o de amigos. Entonces, créanme que tenemos todo el compromiso de darle solución a los problemas a tal grado que de manera personal fuimos a solicitar apoyo a un hospital de tercer nivel para que nos brindaran el apoyo con las valoraciones necesarias para que ese paciente pueda ser canalizado y aceptado en un albergue. Entonces, de nuestra parte, créanme que el compromiso existe y que todos y cada uno de mis compañeros que estamos aquí y de nuestro director tenemos muchísimo compromiso hacia la atención médica de los conaltecas. Nuestro teléfono es 24-7, nos llaman a cualquier hora y nosotros siempre respondemos y estamos atentos a las necesidades. Entonces, cualquier cosa que necesiten, y me atrevo a hablar por mis compañeros y por mi director general, porque somos personas que siempre estamos muy atentos a lo que se requiere. Entonces, sí nosotros cubrimos esa necesidad, pero sí hay algunas cosas que no dependen totalmente de nosotros. Y es importante que ustedes lo pongan. Gracias, doctor. No, pues solamente agregar al comentario de la doctora que nosotros, tanto el personal que está en las unidades como nosotros las jefaturas, estamos capacitados para poder dar la atención necesaria en las unidades, e inclusive algunos procedimientos que deberían de realizarse por especialistas, por ejemplo, colocación de catéteres venosos centrales, estamos adiestrados y capacitados en las jefaturas para poderlos realizar y se realizan dentro de la unidad. Para poder estabilizar a nuestros pacientes y darles el mejor sistema de atención que esté en nuestras manos. Pero, como dice la doctora, nuestra institución es primer nivel. No tenemos capacidades, tal vez como un hospital civil, que lamentablemente, aunque quisiéramos tenerlos o hacer el llegado de los especialistas, no podemos y tenemos que ir a pedir el apoyo nosotros a unidades externas para que nos brinden esas interconsultas, esas valoraciones. Y otro punto que menciono, la de la prevención de muertes. La prevención de muertes, lamentablemente, eso no depende tanto de nosotros. Depende más ya de la información que se tenga con la sociedad. Ejemplo básico, la alta incidencia de accidentes de motocicleta. Lamentablemente, nosotros como médicos o servicios médicos municipales, no podemos, pues ahora sí que incidir en esta tasa. Lamentablemente, nosotros incidimos ya en las consecuencias de esto, pero no podemos prevenir esa muerte nosotros como servicios médicos municipales. Ese es el punto importante. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si alguien más tenga algún asunto, alguna observación. Bueno, de mi parte, les agradecemos mucho su asistencia, su participación, a los directores, los que este día nos acompañan. Que sepan que cuentan con todo el apoyo de parte de esta comisión, que tenemos todo el compromiso de fortalecer y de trabajar por esta agenda, que nos tiene que, como bien lo dijo Lupita, es una de las agendas más nobles que tenemos aquí en el municipio. Estamos trabajando por cuidar lo más sagrado que tenemos, que es la vida y la salud de las personas de Tónala. Entonces, de nuestra parte, cuenten con todo nuestro apoyo, con todo nuestro compromiso. Y, pues, les agradecemos mucho que pudieran acompañarnos el día de hoy. Y, bueno, pasamos, si no tienen más asuntos varios, pasamos al siguiente punto de la orden del día, por favor. Regidora Presidenta, pasamos al séptimo, que es señalamiento de la próxima sesión, clausura y tema. Respecto a este punto, si lo tienen a bien, regidoras, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma, agradeciendo su asistencia, su participación de todas y todos, siendo las 13 horas con 57 minutos de este viernes, 22 de noviembre del 2024, se da por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Servicios Médicos, Salud, Vida e Higiene. Muchas gracias a todas estas. Gracias.